Hace unas cuantas semanas el video íntimo de Gabriel Soto estuvo en todas partes. Vaya que se causó tremendo revuelo en redes sociales, principalmente porque este video no dejaba nada a la imaginación. Después de que Gabriel Soto, Irina Baeva y Geraldine Bazán dieran sus versiones al respecto, ahora fue la ex suegra del actor, Doña Rosalba Ortiz, quien habló. A través de una pequeña entrevista, ella dijo saber exactamente quién filtró este contenido. Es por eso que aquí, en el Muro de la Fama, te traemos todos y cada uno de los detalles acerca de esta entrevista. No te lo puedes perder, ¡bienvenidos! En un principio se dijo que fue la propia Geraldine Bazán la encargada de difundir este video. Geraldine salió a defenderse y dijo que no tenía ni idea de que este existía. Además declaró que se sentía sumamente ofendida y un tanto avergonzada al respecto. Porque ahora sus hijas también recibirían críticas. A través del programa Un Nuevo Día, Doña Rosalba Ortiz dijo importantes revelaciones acerca de este material. Y a pesar de que su hija directamente ya no tiene una relación con Gabriel Soto, la familia de la actriz sigue cayendo en la polémica. De acuerdo con Adamari López, Doña Rosalba Ortiz no sabía ni siquiera de esta filtración, asegurando que obviamente nunca vio el material. Además, Doña Rosalba aseguró que este tema era bastante grotesco y que era toda una vergüenza. Doña Rosalba Ortiz quiso aprovechar el espacio de la entrevista, asegurando y aclarando que ella no tuvo nada que ver en esta filtración. Al deslindarse también aprovechó para comentar que seguramente fue alguien que le tiene un sentimiento muy fuerte y malo a Gabriel Soto. Con sus propias palabras, Doña Rosalba Ortiz agregó que Gabriel averigüe si la persona a quien él ha despedido recientemente tiene que ver con la filtración del video. Rosalba Ortiz quiso salir a defenderse a través de medios de comunicación después de que el periodista Alex Caffey dijera en su columna que tal vez era ella la culpable de filtrar este material y que la mamá de Geraldine Bazán sería citada por las autoridades, más que nada a declarar si era cierto o no que ella tuvo algo que ver. La señora Doña Rosalba Ortiz negó esta información rotundamente, asegurando que se trata de algo falso que ni siquiera tiene fundamentos. De igual manera y con la finalidad de aclarar su versión, Doña Rosalba Ortiz quiso hablar con medios de comunicación, externando que Alex Caffey es un periodista que utiliza información falsa para hacer sus notas y que él ya ha sido demandado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha tenido que reparar lo que ha dicho por más de 500 mil pesos. La mamá de Geraldine Bazán puntualizó que a ella nadie la ha citado, ni la citarán para hacer alguna declaración porque ella no tiene nada que ver. Ortiz aseguró que la versión que la señala como una de las probables culpables y responsables de este suceso, no tiene pies ni cabeza porque la relación que tiene con Gabriel Soto es buena. La ex-suegra del actor añadió que ellos se llevan muy bien y que se tienen mucho respeto, además de que lo sigue considerando como alguien de la familia. Porque sean peras o sean manzanas, él sigue siendo papá de sus dos nietas. De igual manera, Doña Rosalba dijo que estos temas son bastante difíciles, asegurando que hasta hace unas semanas ella ni siquiera sabía de este tema. Ella se enteró porque empezaron a decir que el video de Gabriel era como el desague. Para finalizar con su entrevista, Doña Rosalba dijo que ella con anterioridad ya le había aconsejado a Gabriel Soto tener mucho cuidado en ese tema, agregando, yo le he dicho a Gabriel de eso y de muchas otras cosas que tenga cuidado, de gente cercana que tiene acceso, a su teléfono, a su información, a su casa. La gente tiene su información cuando él está grabando o cuando él está durmiendo. A ver, a ver, a ver, ¿cuando él está durmiendo no te sonó como indirecta para Irina Baeva? ¿Será que sin querer queriendo Doña Rosalba Ortiz le está tirando a la actual novia de su exyerno Gabriel Soto? Este fue el muro de la fama. Yo quiero saber inmediatamente tu opinión, así que déjamela aquí abajito en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y checa nuestro contenido en Facebook. Estamos subiendo videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.